Arvín Amma, me kosochen yavar honchayaru Tathiya? Nannuch chameinche Amma Nennu nindnu kalisya avottra anachinna vishyam Mee pennik dellishuppoayam Nen kosochen kalakatthaa vethikinchi Chewarake kudunnaaavani dhellishuponthi Adiwa chot talnanandarne tanaayu antapetukochinthi Ewit Amma Thana, Manday paroo galakutu humbo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué valla está pasando con el culo y listos de 20 minutos? Arvin, esta es la guarda. ¡Voy! ¡Pepate, solo se ve los vientos de 3 días ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos, no hay nada! ¡No hay nada! TACIBEY. ¡TACIBEY. ¡No hay nada! Mejor es que caiga y que no hay una vez. ¡Hanme! Arvind, ¿qué es lo que te pasa? Me estoy enrañando y me estoy enrañando. ¿Qué? ¿Puedo? ¿Puedo? Arvind. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! ¿Puedo? Arvind. Yo soy Balaji. Ya voy ir al cent täte con envid ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Dana, ¿no fueongas? ¡Vamos! ¡Sor de los productos que habéis quedado en su lugar! ¡Sor de las Nuevas. ¡A Fermi, eso es algo que le comentando. ¡La cosa es muy, señor! ¿Está lo que se sentó? ¡Hola, Chapa! ¿Hace unendo a National Island? Sir. Sir, bille, sir. I'm sorry. It's okay. No, 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 no. It's okay, no. Balaji. ¿Pancon? ¿Que no? Waleche? ¿Panconlo, si te mando fuera? I'm sorry, Arjun Kavastama. ¿Panconlo, Arjun? Oui, cool. ¿Qué es lo que te ha hecho? No, no, no. Es un buen pensamiento. ¿Dubba? ¿Dubba? No. No. ¿No? 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 ¿Sabe esto? ¿No? ¿Puedo esternos entre tus amigos que el arraniste? ¿No? No. o Gracias por ver el video.